hola hola chicos cómo están sean todos ustedes bienvenidos recordamos que esta semana empezamos a trabajar la experiencia de aprendizaje número 5 celebramos el bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural hoy día desarrollaremos el área de personal social con el tema así nos vestíamos para las celebraciones el propósito de nuestra actividad es el siguiente hoy vas a aprender escucha bien hoy reconocerás los cambios y permanencias que han surgido en el tiempo sobre la vestimenta de tu familia y comunidad a través del diálogo y la lectura de diversos textos para poder lograr nuestro propósito ten en cuenta lo siguiente debes de describir las causas y efectos de los cambios y permanencias de la vestimenta de tu familia y comunidad mediante la comparación entre el antes y el ahora sabiendo todo esto ya te encuentras preparado estás listo para empezar muy bien entonces empecemos a desarrollar la actividad ahora te invito a observar estas imágenes para descubrir los cambios de las vestimentas en las celebraciones observemos la primera imagen a qué época te recuerda quiénes crees que son cómo están vestidos te cuento que esta es una vestimenta de los incas de la época incaica las mujeres solían usar unas faldas unos vestidos largos y llevaban atado la cintura una faja también colgaban de sus hombros una capa los varones utilizaban una túnica llevaban sandalias tenían vinchas en la cabeza que significaba el poder estas también eran llamadas más caipachas ahora observa la segunda imagen qué época crees que sea cómo están vestidos te cuento que esta vestimenta es colonial en la época colonial los personajes solían vestir así utilizaban las mujeres vestidos largos muy pomposos también llamados polleras solían utilizar una manta sobre la cabeza que muchas veces cubría una parte de su rostro los varones se vestían de forma muy sencilla y elegante ambos utilizaban zapatos ahora observa la tercera imagen a qué te recuerda esta es la vestimenta actual ahora solemos usar faldas chaquetas casacas y también vestimos con zapatos qué te parece cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la vestimenta en nuestro país para seguir reflexionando más sobre esto te invito también a responder estas preguntas junto a tu familia qué diferencia podrás observar en las vestimentas de las tres imágenes fíjate bien y comenta qué diferencia hay también comenten sobre los cambios que observas en la vestimenta de la época de los incas con la vestimenta de la época colonial se parecen en algo hay diferencias comenta con un familiar y finalmente contesta esta pregunta qué cambios en la vestimenta podrían suceder con el pasar del tiempo diálogo con los miembros de tu familia respondan a las preguntas listo chicos después de dialogar en familia estás listo y preparado para poder completar el siguiente cuadrito si te es necesario vuelve a observar las imágenes que anteriormente te he mostrado cómo era la vestimenta antes y cómo es ahora a ver chicos y chicas cómo se vestían antes los peruanos y las peruanas las mujeres usaban vestidos con una faja atada a la cintura como puedes ver aquí y también llevaban una capa y hoy en día solemos vestir así muy bien hoy en día las mujeres pueden usar faldas vestidos y también podemos ponernos pantalones te das cuenta cómo va cambiando la vestimenta a lo largo de este tiempo otra cosa que podemos decir sobre la vestimenta sobre el antes es de que los hombres vestían con túnicas llevaban sandalias también tenían una vincha llamada más caipacha hoy en día cómo se visten los hombres complete el cuadrito escribiendo cómo vestían antes y cómo visten ahora nos informamos un poco más recuerda lo siguiente recuerda que la vestimenta o ropa en la zona andina de nuestro país principalmente es elaborada con material de origen animal como la llama oveja vicuña y alpaca y también utilizan materiales de origen vegetal como el algodón lino y cáñamo ahora en algunos lugares las vestimentas son hechas de fibra sintética para mayor durabilidad pero que a su vez contaminan el medio ambiente ya que provienen de productos derivados del petróleo en muchos lugares de nuestro país los agricultores utilizaban como calzado las hojotas antes las hojotas eran elaboradas con el cuero de la llama y oveja por eso cuando los niños sus padres llevaban sus productos a ciudades como arequipa las hojotas sólo duraban el viaje de ida porque el trayecto era largo y para su regreso tenían que elaborar otras ahora estas hojotas son elaboradas de jeve y son más duraderas actualmente se continúa usando en el trabajo agrícola conocidas las hojotas si no las conocías aquí te las presento son estas sandalias seguramente las has visto en los mercados o en otro lugar donde vendan este tipo de calzados bien chicos después de informarnos vamos a dialogar con algún integrante de nuestra familia y responder estas preguntas que ha cambiado en la forma de elaborar la vestimenta de las personas recordemos que antiguamente las personas elaboraban sus propias prendas utilizando material que podían obtener de los animales hoy en día también sucede lo mismo pero existen fábricas o textilerías que se encargan de elaborar prendas de vestir algunas utilizan material sintético lo cual perjudica a nuestro ambiente porque lo contamina contesta ahora que se mantiene en el tiempo sobre el uso de las hojotas hoy en día se siguen utilizando estas sandalias anteriormente o antiguamente estaban elaboradas de la piel de algunos animales hoy en día están elaboradas de jeve porque son más duraderas y las siguen utilizando en las prácticas agrícolas porque se dieron estos cambios que crees cuál fue el motivo porque fueron cambiando estos cambios en la vestimenta crees que afectan tu vida personal familiar o de tu comunidad puedes dialogar con los miembros de tu familia comenta ahora realiza la siguiente actividad vas a dibujar cómo se vestían tus abuelos cuando eran niños y cómo te vistes ahora tú en la actualidad chicos y chicas recuerden lo siguiente las personas nos vestimos de diferentes formas de acuerdo a nuestra preferencia por condiciones del clima entre otras razones todas todos debemos respetar cada forma de vestir las personas que viven en la región andina suelen utilizar prendas mucho más abrigadoras porque en ese lugar hace demasiado frío muy bien chicos después de desarrollar la actividad anterior vamos a evaluar nuestros aprendizajes el día de hoy completemos la tablita para saber si hemos alcanzado y logrado nuestra meta lo has logrado lo estás intentando o necesitas apoyo bien el día de hoy hemos aprendido cómo las prendas de vestir han ido cambiando con el transcurso del tiempo esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo en una próxima actividad cuídate mucho chau chau